¿Qué onda amigos? Y bienvenidos una vez más a Desentrañando el ENARM. Y ahora sí, esta es la segunda parte de ginecología. Entonces, pues vamos a hacer la misma dinámica de siempre, vamos a incorporarnos, vamos a adelantarnos, vamos a ver esto, lo que es los simuladores PRO, ¿verdad? De lo que tenemos aquí, la plataforma ENARM. Y bueno, pues aprovechando que casi el 80% de las personas que ven mis videos ven el inicio, les quiero comentar algo muy rapidísimo, hoy andamos de bata, hoy andamos de bata, mira, ¿dónde está? Este es el pinche escudo de mi escuela, ¿eh? Acá está mi nombre, para que se lo graben, ¿eh? A huevo cabrón, entonces hoy andamos de gala, andamos batosos, ¿por qué? Porque, pues, es un video de medicina, y si quiero verme profesional, si quiero sentirme médico, tengo que actuar como uno. El hábito hace al monje, dice mi papá, entonces, pues, pues yo me la creo, o sea, pues si yo no traigo ropa de médico, ¿cómo chingados voy a pretender ser un médico, no? Entonces, tú tienes que tener tu bata todo el día, todas horas, después de comer, después de desayunar, antes de dormir, al levantarte, tienes que tener tu bata puesta, tienes que ser médico, tienes que oler a médico, saborear lo que es médico, tienes que sentirte médico. Si no te sientes médico, nadie te va a ver como un médico, entonces, tienes que, que sea el médico. Tú destacas, que en la reunión familiar, que en la reunión de amigos de la secundaria, de la prepa, llegues y, ¡ya llegó el doctor! ¡Ya llegó el médico! Eso es como tú tienes que destacar, amigo, tienes que adecuarte a este tipo de cosas. Y, bueno, pues, después de esta breve introducción, esta es la segunda parte de ginecología, vamos a ver otra vez las preguntas, voy un poquito más rápido, porque tal vez se repiten algunas, tal vez. Esto es lo malo del simulador pro, pero, porque, pues, las preguntas, algunas se repiten como que, dicen, güey, no tenemos tantas, chato, o sea, contestas como 20 veces el simulador, güey. Entonces, es esto. Las veces pasadas, en los videos, sonaba medio pendejo, sí, de por sí ya hablo como pendejo. Sonaba más pendejo porque, pinches mocos, todavía los traigo porque esto es como una alergia en esta temporada. Mis animales, mis perros, todo ese tipo de chingaderas, me da alergia. Y, el polen, el pinche polvo, la caspa, los cambios de clima, el clima que es como subtropical, entonces, no es nada seco, es húmedo. Eso me da alergia y, pues, si tenía gripa y tenía un poco de alergia, va a ser como el doble de chingadera. Pero, bueno, después de esta introducción, y, pues, te voy a mandar un saludo a ti que me estás viendo. Así es. Y, un saludo a ti que no te has suscrito todavía. Un saludo a ti, pinche ojete, que no te suscribes, güey. Que no puedes mover tu pinche dedo hasta suscribirse, güey. Un saludo para ti, ojete. Y suscríbete, güey. Estás viendo mis videos. Ya sé que tú no te suscribes, lo ves mis estadísticas, güey. Suscríbete, pinche vato, gato, güey. No mames, cabrón, ni eso pueden ofrecernos de tanto pinche video que hacemos aquí. Pero no es cierto, yo con el corazón lo hago. Yo aquí, es mamada, pero sí, suscríbete. Suscríbete, no mames, güey. ¿Cómo chingados quieres que me motive? Pero no es cierto, bueno, sí. Pero hemos tenido muy buena aceptación con los videos. Está muy chingón esto. Vamos acá subiendo de equipo, de trabajo. Vamos, pues, llegando a la cumbre de esto, de nuestros objetivos, perdón. Y hoy me siento menos pendejo que otros días. Así que vamos a darle. Entonces, le vamos a pegar a esto que es ginecología. Y vamos a empezar a grabar en... En 3, 2, 1... ¡Grabación! Ya estamos grabando. Y, pues, como pueden ver, ya aquí les tenía las preguntas listas. ¿Verdad? Entonces, vamos a checarla rápido. Para que también ustedes se lean los casos clínicos en su casa, ¿no? O sea, se lo lean aquí, se lo llevan a su casa, de ahí los leen. Y vean más o menos qué va a venir en el Enarm. No olvidemos que estas preguntas son las preguntas que van a venir en el Enarm. O que han venido en el Enarm. ¿Sale? O sea, preguntas previas. No nos están preguntando mamadas. Si la pregunta está bien, acá viene estúpida. Una pregunta así como que tú dices, güey, qué mamada, qué fácil. Pues así vienen de fáciles a veces las preguntas, güey. Así a veces vienen de papas las preguntas, de pelado. Pero hay preguntas difíciles. No olvidemos que en el Enarm todo puede cambiar. No es como el Ceneval, que el Ceneval es lo mismo todos los años. No, aquí puede cambiar poquito. Hay que estar tuchescones a sus muchachos. Entonces, hoy ando bien eufórico, ando bien feliz. Creo que es porque traigo la bata, pero vamos a darle en su madre a este pinche simulador. Creo que ya se leyeron la pregunta. Es una mujer con cérvico, vaginitis secundaria. Ya no voy a leer toda la pregunta. O sea, ya, güey, ustedes pueden leerlo en su casa. No estoy para leerle su pregunta acá como maestra de primaria. Mujer, no, güey, ya, ustedes léanla. O sea, por eso pierdo tiempo. Por decir mamadas. Un saludo a Lugo. Lugo, si me estás viendo, un saludo. Gracias por tus enseñanzas de, pues... De esta mierda. De esta mierda. Ok, bueno. Esta va por Lugo. Porque esta Lugo me la enseñó bien. Metronida Sol, güey. Ustedes ya saben. Cérvico, vaginitis, gardenena. Siempre va a ser Metro, güey. Siempre va a ser Metronida Sol, güey. Siempre en su puta madre. Perdón. YouTube. Puedo decir tantas dulcerías. Pero yo soy así, bien Lepero. Ok. Dismenorrea. Una mujer. Pues sí. Ajá. Ok. Aquí facilito, güey. Facilito. El AINES que se indica para dismenorrea. Pues en todo caso sería... Yo leí por ahí que es el ibuprofeno. No me van a salir con la chingadera de que es Naproxeno. Pero yo leí y estoy seguro que es ibuprofeno. Y que aparte, o sea, de segunda elección o así como... Ah, sí, güey. Ibuprofeno no, güey. Ibuprofeno no te vamos a dar. Te vamos a dar ácido mefenámico. Eso, güey. Eso es lo que puede ser la segunda opción. Vamos a leer el siguiente. Enunciado. Ajá. Ok, ok. Bien. Aquí tenemos a una mujer con una cervicobaginitis también. Pero en este caso, más bien... No, es una vulvoaginitis, perdón. Ya estoy pendejeando. Tan temprana en el video. Esta mujer con vulvoaginitis. Ok, tiene grumos, comezón, secreción blanca. Las aminas de COH, pues, negativo. Que nos da un resultado, o más bien que nos orienta a un diagnóstico de una vulvoaginitis micótica. Por cándida. ¿Por qué? Porque hay grumos. Porque hay secreción blanca. Porque hay eritema. Y porque tal vez haya plurito. También ahí está el plurito. Y, pues, la prueba de aminas de COH, pues, está negativo. Nos podemos olvidar de... De... Cricomonavaginalis o de Gardnerena, ¿verdad? Entonces... ¡Ah, chingado! Vamos a darle K. El cuarto caso clínico. Vamos rápido, ¿eh? Ok. Es un dolor incapacitante. Datos de inflamación vulvar. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Esto, para mí, es un granuloma inguinal. ¿Por qué? Bueno, porque... Hay un conglomerado de adenomegalias inguinales izquierda, ulceración en fase de resolución y leve estenosis de introcto vaginal. Mmm, madre mía, güey. No mames, güey. ¡Ah! No es sífilis. No es sífilis. Hijo de su madre. Ah, voy por el granuloma inguinal. Neta que este ya me confundió. Ah, no estoy tan preparado. Ya ven, no estoy tan preparado a pesar de que he estudiado, estudiado, estudiado. A veces hay cosas que te chingan, güey. Pues como es un conglomerado, así como hay muchas, y hay una sí que es ulcero, pues leve. No. Va a ser el granuloma venerio, güey. Si no, es el granuloma inguinal. Chingue su madre. Ah, esta ya la vimos. Es la del meningocele y quedamos que es de la semana 15 a la 20. Sale para detectar meningocele o encefalocele, una mamada como esas. Es entre la semana 15 y 20. ¿Ven que se repiten? Ok, ok. Contracciones uterinas. Por todas las dos ocasiones, bacteriuria. Pues creo que aquí, dice piel o nefritis, yo creo que va a ser parto prematuro. Por la amenaza de ruptura de membrana prematura. Por las infecciones. Yo creo, eh. No sé. No creo, no quiero decir que sí sé. Porque luego llegamos al final y pues no. Ok, esta pues fácil, ¿no? Cada cuánto se... Se mudan los trocitos cada cuatro semanas. Según yo, eh. Siempre va a ser según yo. Pero sí. No todas tenemos que estar mal. No todas tenemos que decir, güey, no sé. O sea, sí sabemos, pero nos confundimos. Vamos a ver aquí una mujer de 31 años multigesta. Ah, con un embarazo de 36 semanas. La mujer. Ok. Borramiento. Dice que, pues, una vez valorada la paciente, yo tengo que indicar qué voy a hacer. Entonces, si no sé qué voy a hacer, pues no mames. Primero, hay que checar. Cita en una semana. Pues no, o sea, güey, mete la verga. Pinche borramiento de 90%. Las contracciones, la dilatación en 5 centímetros. Sí. Veintime una semana. No, o sea. Hay pinches preguntas con respuestas bien pinches ojetes como esta de citar en una semana, güey. No. Eso no va. Entonces, citar en una semana, no. Conducción de trabajo de parto puede ser. Ultrainhibición. No dudo. Inductores de maduración pulmonar. Claro que no, porque tenemos a un, pues, este, a un producto de 34 semanas de gestación. No, lo tenemos de 36. Así que, podemos olvidarnos de, pues, inductores de maduración. Que, pues, es a pretérmino este chamaco. Pero, eso no nos dice que tengamos que aventarle la maduración pulmonar. Porque no está en las 34 semanas o menos. Así que yo me voy por conducción de trabajo de parto. No sé, o sea, no me ven así como de que qué pendejo. La neta no sé. Yo creo, porque es lo que me dice mi corazón. Recuerden siempre hacerle caso a su corazón. Siempre confíen en ustedes mismos. No saben como el típico pendejo que, que sabe la respuesta, pero que está delirando, indagando con otras pinches respuestas. Porque él cree que no es la correcta. Pero, ¿qué pasa? Pues, que al final resulta que sí es la correcta. Entonces, pónganse truchas. Vamos a ver la siguiente. Esto es de ginecología, ¿no? Ok, aquí está, pues, es un estudio histológico de un papiloma. Voy a poner que es acantosis y papilomatosis de la epidermis. Aunque podría ser la 1 también, la presencia de figuras mitóticas. Voy a poner la 2. Nomás porque dice papilomatosis. Nomás por eso. Ok, secundigesta, diabética. Con embarazo de 32 semanas de gestación. Ajá. Un cordón en el cuello, pero no es doble cordón, solo está en el cuello. El flujo, este, feto placentario está adecuado. Un índice de Phelan de 27. El índice de Phelan, si bien recuerdo, es la cantidad de líquido admiótico. O sea, dependiendo la cantidad de líquido admiótico que se encuentre, es, si ese es normidramios, oligodramios, polidramios. Entonces, según yo, de 25 para 18 es normidramios. Y luego está de 18 a 12, a 8, algo así. Y podemos considerarlo como un, como algo leve, como oligodramios leve. Y ya después está el oligodramios. Si bien no recuerdo, no quiero verme tan pendejo. Y lo quiero buscar, estoy a punto de buscarlo, pero por el tiempo, y por lo que les acabo de decir, va a ser normidramios. A ver si, ahí yo dije que hay 25. No, se lo va a buscar, ching de su madre. Ok, índice de Phelan, aquí está. Ah, no, pues sí, se ve bien chingón, ¿eh? Ok. Pues tal vez nos equivocamos un poquito. ¿Se ve el bicho? Ok. Sí, un poquito, o sea, el normal es de 8 a 18. Entonces, está aumentado. Entonces, 8 a 18 normal. Con eso, yo creo que ya estamos en sintonía. Yo estaba un poquito arriba, ¿verdad? Pero no me salía del rango. Entonces, estamos en oligodramios. Ah, no, perdón, en polidramios. Perdón, perdón. Entonces, 8 a 18 es normal índice de Phelan. Ven, lo que les digo, hay que... A veces, este... Acordamos de ciertos datos, nos puede resultar difícil. Pero, en todo caso, tenemos que, pues, echarle ganas, ¿no? Ni pedo. O sea, esto es medicina. No lo podemos saber todo. Es una paciente que tiene anemia. Y, pues, este... La hemoglobina corpuscular media está en 27. Esta sí me la sé. De huevos es de 28. Bueno, hay gente que dice 27. De 28, 27 a 32. Más o menos. 32, según recuerdo. Pero está fácil. Y la VSM. La velocidad de cimentación globo media. Eso creo. No sé, no me acuerdo. Pero esa es de 78 a 80 y tantos. Tiene anemia, güey. Tiene anemia, güey. Entonces, vamos a darle hierro. Y ya. Y vamos a checar rápido esto de la hemoglobina. Porque a veces se nos puede ir estos pinches datos. Yo sé que tú eres muy inteligente. Y a lo mejor no vas a requerir esto, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno. Acá está. 26, 34. Bueno, más o menos ahí estamos, ¿no? Dijimos 32. Y 80, 100. Ese está fácil. No sé por qué se me olvida siempre ese de 80 a 100. Entonces, estamos, este... Les digo que hay veces que esto inclusive puede ser bajo. Entonces, estamos como que bajos, ¿no? 76. No, tiene que ser mínimo 80. Y ese tiene que ser, pues, supuestamente mínimo 28. Pero está en... Perdón, 26. Pero está en 27. Vamos a darle hierro. Ok. Incontinencia fecal ocasional. Sensación de cuerpo externo vulvar y constipación habitual. Redundancia de pared posterior. Voy a darle recto cele. Porque es pared posterior. Ok. Es una primigesta de 40 semanas de gestación. Estas contracciones todavía no son las adecuadas. Son dos contracciones en 10 minutos. Necesitamos un poquito más. Unas tres. Y duran 30 segundos. No son tan buenas. Tienen que durar más de 30 segundos. No son tan buenas. Entonces... Bueno, ya está entrando el trabajo de parto. Vamos a poner distocia de partes blandas. Porque... No sé. Creo que parece que no dilata tanto. Y... Con esto ya debería haber coronado el morro. Puede ser... Incluso distocia de presentación. Puede que no chingue con eso. Pero... Dale chingue su madre. Nos podemos equivocar aquí. Ok. La mujer de 26 años de edad. Ok. Esto es una endometriosis. Ya nos arrojó un caso clínico de endometriosis. Si se acuerdan en el primer video que nos arrojaron como 5 casos de endometriosis. Ahora nos están arrojando nomás uno. Nomás... Pues este... Como una probadita de endometriosis. Pero... Bueno... Yo aquí voy a poner que... Para realizar el diagnóstico... Hay que hacer una laparoscopía exploradora para biopsiar. Y... La progestina. Ya este ya la vimos, ¿no? Sí. La progestina es el tratamiento de elección para la disminorrea en estos pacientes. El danasol es para que se embaracen a la verga. Y el ibuprofeno es el de disminorrea, pero no secundaria. ¿Sale? Agua de roca con glucosa normal. Los locos están elevados. La proteína está elevada. Ok. Aquí pensamos que es un virus, ¿no? Vamos a hacer una prueba de una PCR. Mujer de 32 años de edad. Gesta 4 para 3. Actualmente con embarazo de 29 semanas de gestación. Este ya la vimos. O sea, 4 semanas. Se repiten, ¿eh? Por eso vamos más rápido. Esta chaparrita. La testa, pues, normal, digamos. El fondo uterino está disminuido. Yo como saco el fondo uterino, pues le quito 4. ¿Le quitaba 4 o quitaba 6? Bueno, le quito 4. O sea, si tiene 34 semanas de gestación, le quito 4 y en el fondo uterino tiene que tener 30 centímetros. Entonces, en esta paciente está muy disminuido el fondo uterino. Ok. Vamos a poner que hay una restricción de crecimiento intrauterino por el fondo uterino. No sé. Tal vez estoy mal. Tal vez es un hipotiroidismo. No voy a poner que es una preeclampsia leve porque no se arroja datos de preeclampsia, ni dolor, ni epigastrio, ni nada, ni una tensión arterial que, pues, se puede decir que está normal. Dale. Bueno, esta mujer tiene una pilonefritis, evidentemente. Pues, por las náuseas, por el vómito y por la disuria del tenesmo. Entonces, con eso, podemos decir que posiblemente tenga una cistitis aguda, pero se nos agrega aquí el dolor en fosa ilíaca derecha que se irradia a la región lumbar, con la fiebre, obviamente. Entonces, es una pielo. ¿Sale? Vamos a darle pielo. Evento trombótico en pierna izquierda hace dos años. Cuenta con los siguientes antecedentes. Menarca de 13. Se realizó una OTB. Abundante. Es con el ciclo menstrual. ¿Mestual? Es con el ciclo menstrual. Sí, ¿verdad? Discúlpenme si a veces digo palabras así mochas. Tengo un problema. Y trato de hablar con claridad, pero a veces se me va la onda y pues... Pero no se preocupen por eso, o sea, la verdad es que no me ha afectado en la vida, así que, pues... Así me quieren. Bueno, así me querían, ya no. Ya no, ya no me quieren. No es cierto, siempre llega alguien mejor. Bueno, yo no quiero alguien mejor. Vuelve, por favor, si estás viendo esto. Te lo pido. Ay, no, qué chingados. Voy a poner menorragia, chingueso, madre. O sea, una tiene que ver con el ciclo menstrual y la otra no tiene que ver con el ciclo menstrual. Como la metorragia, según yo, no tiene que ver con el ciclo menstrual. Entonces, como no es metorragia, como hay mucho, no es hipomenorrea. Y como os digo, menorrea, pues yo pienso que es casi lo mismo que hipomenorrea. Es una mujer de 40 años con diabetes mellitus, gesta 1, cursa con el embarazo gemelar. Y sangrada en encías, ok. Edema y la tensión arterial está baja. Bueno, perdón, baja no, pero no debería estar esa tensión arterial. Ojo, eh. Había yo, pues, leído que las tensiones arteriales tienen que encontrarse arriba de esas cantidades de 120, 80. Así que posiblemente esta mujer no la estoy viendo tan bien. Bien, esto, jóvenes y jóvenes, esto es... Ok, pareciera, pareciera ser un síndrome de Hegel por el sangrado. Bueno, recordemos que en la preeclampsia severa también podemos encontrar estos datos. Pero, híjole, híjole, la neta está complicadísimo. Porque puede ser tanto una como la otra. Pero como no dice el dolor en epigastrio, vamos por preeclampsia. Vamos por preeclampsia. Preclampsia. Finche nombre raro, ¿no? ¿A esto qué? Ok, para considerar que se trata de una hemorragia posparto deberá haber una pérdida de sanguínea mínima de mil mililitros. Así, yo bien segurísimo ni leí la pregunta, pero sí me la menté ni pedo. Ok. Si tú conoces la enfermedad de Paget y lees esto, podrías pensar que es un Paget. Pero el Paget está... Es muy grosero el Paget, esas úlceras están bien cabronas. Entonces, aquí es una... ¿Cómo se llama? Un líquel escleroso, me parece. Otros lo conocen como... Le conocen como líquel plano. Líquel simple, pero yo aquí le doy el término escleroso por las lesiones que se encuentran en vulva. Para el líquel escleroso, lo chido aquí es los esteroides tópicos y los antihistamínicos para que le baje la inflamación y también para que le deje de rascar. Antes se usaba este, los ungüentos con andrógenos y esteroides, pero ya no se usan porque no tienen efectividad. Y esto lo aprendí de Lugo. Gracias Lugo. Un beso. Donde queda que te encuentres. Mujer de 32 años de edad. Ya vamos a acabar, ¿eh? Postparto inmediato de producto macrosómico. Posterior alumbramiento. Presenta hemorragias de moderada intensidad. El medicamento de primera elección para tratar ese tipo de hemorragias es... Pues yo siempre he escuchado que la Oxy para las hemorragias después de los partos es... La de elección. Vamos a darle Oxy. Mujer de 49 años de edad. Pues que está postmenopáusica. Leucorrea, plurito y ardor, vulvar intenso. ¿Ok? Grumos. Ok, ok. Esta es la paciente que tenía la vulvovaginitis micótica. Posiblemente por cándida. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Nistatinas. Nistatinas. Espero que nos vaya mucho mejor. Esperemos que quedemos en medicina familiar. Porque si no quedamos este año, neta que me voy a agüitar y machín. Yo quiero... ¡No mames! 88 puntos, güey. Perdón, qué boboso. 88%, o sea, 22 bien y... Pues 3 mal, güey. O sea, estamos bien perros. El tratamiento de acervicobaginitis por gardenela. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Metronidazol, papá. Tinidazol de segunda opción. Acitromicina. Déjaselo a Clamida Tracomantis. No lo olvides. Ya, ya. No lo olvides. Te dejo la explicación. Aquí, si quieres pausarle. Aquí, mía, Clamida Tracomantis. Acitromicina. Clamida Tracomisina. Pues, este... Puede ser un régimen alternativo para esto de la gardenena. Pero no. El de elección. Metronidazol. Vaginitis bacteriana por metronidación. Metronidación. Perdón, es que hablar tanto a veces me revuelve tanta pendejada que digo. Pero bueno, el metronidazol es el tratamiento de elección para la vaginosis bacteriana. Y... Aquí nos habla de que el tinidazol corresponde al segundo, pues, fármaco de elección. Les dejo la explicación. Se la leen. ¡Ah! ¡Ah, no mames! Esta me la cambiaron, eh. Gracias. Esta me la cambiaron. No, bueno. La neta es que... Se puede utilizar... Estos, este... Medicamentos. Pero dice que el ácido acetil salicílico demostró tener menos eficacia que el resto de los aines. ¿Ya vieron, muchachos? No leí bien la pregunta. No la leí bien. Y por no leer bien la pregunta, pues... Güey, esto es lo que puede pasar en el NARP. O sea, este tipo de cosas aquí, en los que tú, confiado, así... Me la voy a leer. Lees la pregunta. Y te sientes muy vergas, como yo. Y aquí te preguntó el menor... El que tiene menor efecto terapéutico. Yo me fui con la finta. Ah, sí, güey. Dismenorrea. Creo que ni siquiera leí la pinche pregunta, güey. O sea, fue como de que... Dismenorrea de Nainez. ¿Cuál se usa así? Ah, güey. Buprofeno, güey. Ja, ja. Y no. No. O sea, aquí te está diciendo cuál es el que menos efectos tiene. Y es el pinche ácido acetil salicílico. La aspirina. ¡No! Ya ven, muchachos. Por no leer bien. Por hacer los pinches videos de simulador. Esto me pasa. Gracias, ¿eh? Pues la mujer que tenía ahí el plurito, los grumos y las aminas a coache negativas. Es una cándida. Esta aquí está. Se la dejo. ¿Quieren leerla? Pues leanla. ¿No quieren leerla? Pues no la den pausa y sigan viendo el video. Linfogranuloma venereo, güey. A huevo, cabrón. A huevo. Este es el paciente que tenía el conglomerado ahí de enomegalias inginales y pues que se ulcera y la úlcera ya se quitó. Característico de este tipo de linfogranuloma venereo. El conglomerado inguinal de un solo lado. De un solo lado. O sea, de izquierdo. La úlcera que está en fase de resolución porque es una úlcera que fácilmente se... Se resoluciona. Y este... Y la estenosis, pues es como un dato extra que nos puede orientar. Ya que en chancro blando, perdón. ¡Tamadre, güey! En granuloma inguinal y en sífilis no existe como tal la estenosis del introito vaginal. Así que podemos descartarlo. Por descarte. Entonces aquí, pues nos da una explicación muy amplia de lo que es sífilis. Te habla de sífilis terciaria, secundaria y el chancro. Y pues otras características del sífilis, ¿verdad? Y lo de la goma, ¿verdad? La lesión que se curó y se hace como que lo idea. Y bueno, aquí está la respuesta al infogranuloma venéreo. Y pues nos habla de por qué es esta respuesta, ¿no? Entonces, los datos importantes, como les dije, es el conglomerado. La úlcera que está en fase de resolución. Y el compromiso del introito vaginal, que es la estenosis. Dice que el diagnóstico diferencial sería el granuloma inguinal. Pero yo, según recuerdo, el granuloma inguinal hace las aenomegalias tanto en izquierda como en derecha. ¿Sale? Eso creo. Ahorita vemos. Esto es lo que... Bueno, pues esta patología nos habla del chancro blando. Pues el chancro blando es no indurado. Y bordes irregulares. Y arenopatía dolorosa. Y aquí está, granuloma inguinal. Dice que esta sería la patología con la que más difícil podría hacerse el diagnóstico diferencial. Ya, pues. Pero dice que la evolución de la úlcera, como es más lenta en el granuloma inguinal, y aquí ya está en fase de resolución, nos hace pensar, pues, y nos orienta al diagnóstico de un linfogranuloma venereo. Ajá. Obviamente las citologías cambian. El otro es clamidia granulomatis. Si no recuerdo. Y en esta es... Perdón. Es clamidia. Y, pues, acá es crepsula. Ok. Donovaniosis. Odobanosis. No, donovanosis es el granuloma inguinal. Es difícil porque es casi lo mismo. Se ven casi igual el linfogranuloma venereo y el granuloma inguinal. Solo el tiempo de resolución es lo que cambiaría. O sea... Y eso ya lo sabía yo, pero se los digo a ustedes. O sea, sí, ya sabía. No. Bueno. El estudio para meningocele intrauterino que se va a hacer entre las 15 y 20 semanas. ¿Sale? Aquí les dejo las explicaciones. Si quieren pausarle, checarlo, lo checan. Si no, a la verga. El paciente que, pues, tiene 29 semanas de gestación y las contracciones uterinas esporádicas y que le salió líquido por la vagina, ¿verdad? Entonces, con una TEA normal, nos avienta, pues, datos de piel o no, porque no tiene fiebre ni dolor en fosa renal. Y óbito, pues, nos está hablando del paciente y retraso en el crecimiento intrauterino, podría ser, pero aquí tenemos más que nada una amenaza de parto prematuro. Pueden checárselo y pueden darse cuenta que, pues, las bacterias o la bacteriura asintomática es uno de los datos pivotes el cual nos podría orientar a pensar que es un parto prematuro. Y lo de la hemoglobina, que cuando vamos a checar la biometremática, pues, en cuatro semanas. ¿Por qué? Porque es la vida del hidrocito, güey. Y del paciente que tenía 90% de borramiento, 5% de dilatación, ¿verdad? Y que hay tres contracciones dolorosas en media hora con duración de 30 segundos. Aquí tenemos que hacer una conducción del trabajo de parto porque se está atrasando. Como ven, son datos que el paciente, estos son datos del paciente que ya ha empezado con trabajo de parto. La dilatación, el borramiento del 90%, las tres contracciones dolorosas en media hora que duran más de 30 segundos. Nos está diciendo que ya está empezando un trabajo de parto. Aquí la explicación, se la leen si quieren, si no, se la vergan. Ah, el estudio histológico para el condiloma, para ver si es papi o no es papi. Pues sí, es la cantosis y papilomatosis del epidermis. ¿Por qué puse esto? No porque soy un pinche patólogo, sino porque el papilomatosis en epidermis... No sé, güey, me suena, ¿no? ¿A ti qué te sonaba? Pues sí. A ver, güey. Entonces, aquí ya, pues... Podemos checar que también la hipertrofia nuclear e hiperclomacia es de un papiloma, pero de alto grado oncongénico, ¿eh? Y el otro, el de acantosis y el de papilomatosis en epidermis es de un papiloma que no presenta displasia. O sea, qué bonito, güey. Bueno. Lo de la presencia de figuras mitóticas es del cervix, que podemos verlo en las citologías. Y esto es un carcinoma in situ de hiperclomacia nuclear, pérdida de polaridad celular. Polidramios del índice de Phelan. Entonces, de 8 a 18 es un índice de Phelan normal. Arriba de 18 ya hablamos de que está aumentado. Explicación. Índice de Phelan mayor de 24 a 25. Ya es polidramios. Si está todavía a 24, 20 acá, pues podemos pensar que es normidramios. La paciente con hemoglobina baja, que tiene posiblemente una anemia hipocrómica y microcítica, le vamos a dejar hierro. Y aquí están las indicaciones del hierro. 180 miligramos por kilo de peso al día, dividido en tres dosis. Recuerden que el hierro se lo tienen que tromar, tromar. Puta madre, ay, qué coraje me da tantos pinchecidas en la cabeza y otro pendejo. El hierro se tiene que tomar de 15 a 30 minutos antes de la comida. Recuerda que te puede causar náuseas y vómitos, dolores estomacales. Y si tienes úlcera, está contraindicado. Rectocele. La paciente que tenía incontinencia fecal. Ojo, ¿por qué yo me fui por rectocele? Fácil, rápido y sencillo. Me fui por rectocele porque está teniendo una incontinencia fecal. Si tuviera una incontinencia urinaria, nos vamos por cistocele. Aparte que hay una redundancia en la pared posterior. Si fuera una redundancia o un bulto en la pared anterior, perdón, podríamos pensar en cistocele. Aquí hay que estar bien truchas con esto, morros. Esto es de machete. Rectocele, pared posterior vaginal, incontinencia fecal. Cistocele, pared anterior con incontinencia urinaria por esfuerzo también puede ser. Aquí está, ¿sale? Se checan todo. Le dan pausa, lo leen si quieren y listo. ¿Listos y el trabajo de parto? Pues sí, yo puse partes blandas porque se acuerdan que no sabía. Aquí pueden checar por qué chingados es el trabajo de parto. Yo ya sé por qué es el trabajo de parto. Ustedes si no saben, lo leen ahí. Bien. Lo checan. Aquí, ¿por qué? Porque ya lleva más de tres horas con la dilatación de cinco centímetros. Ok, pues sí, obviamente como ya pasaron más de tres horas y no hay dilatación, lo podemos considerar como una distocia de trabajo de parto. Lo leen si quieren. Aquí ya el de endometriosis. ¿Está de más que se lo diga? Lo quieren checar. Lo checan. Fácil. Progestina para endometriosis. Lo quieren checar. Aquí está la pregunta. Lo checan. Una PCR en el líquido cefavorraquídeo del pinche lactante. ¿Por qué? Porque pensamos en un pinche virus a la verga. ¿Verdad? El hemocultivo y el cultivo del líquido cefavorraquídeo sería chingón para una necesidad de meningitis o meningococo, pero pues aquí no nos dan datos de una meningitis bacteriana. Así que vamos por la PCR para ver si es por citomegalovirus, por Epstein-Barr, por virus del herpesóster, enterovirus, etc. La explicación de la anemia, cuando vamos a solicitar el hemograma o la bebida temática, como algunos le conocen, hemograma, chisnacos, güey. Cuatro semanas, güey, por la vida del litrocito. Y este paciente que, pues la paciente está ahí en chaparrita, parece que tiene anismo y su fondo uterino está muy disminuido. Vamos a pensar que es una restricción de crecimiento intrauterino. Aquí la explicación, amigos, se la leen. Ya llevamos mucho tiempo el video, entonces se lo leen. Ok, ya vamos a acabar. La paciente que tenía el dolor en fosa ilíaca, que si en realidad ya sabe dónde lumbar, con fiebre y etc., pieronefritis. Ojo, con estos datos de piel o el dolor, que se va a hacer una lumbar, la fiebre, entonces eso. Y aparte los datos como de una cistitis también, lo leen, lo leen si quieren. Menorragia, ya hablamos de menorragia, ¿por qué? Porque es durante la menstruación, la metorragia no es durante la menstruación. Y pues esto está de más explicarlo. ¿Esta paciente tiene una preeclampsia? Claro que sí, claro que sí. A pesar de que posiblemente esta paciente esté cursando con alguna complicación o esté, así no sé, algún tipo de síndrome de HELL por el sangrado en encías. No olvidemos que en la preeclampsia severa también podemos encontrar ese sangrado en encías. Y obviamente el síndrome de HELL, tan como se dice, sus pinches iniciales, las plaquetas, las enzimas hepáticas elevadas. Y todos esos datos que nos da el síndrome de HELL, pues no los tiene, ¿verdad? No los tiene. Y vamos a recordar síndrome de HELL, nomás para que lo chequen ahorita rapidísimo, porque están medio huellas. Aquí está, hemólisis, las enzimas hepáticas, la disfunción hepática y la plaquetopenia. Sale, ya, fácil. Y pues no cumple con los criterios. Podríamos pensar que está teniendo una disfunción plaquetaria. Pero bueno, también en síndrome, o en el preeclampsia también podemos encontrar algo así, ¿eh? No es tan... No es tan loco, güey. A pesar de que la pinche tensión arterial está normal, tiene datos de preeclampsia, güey. O sea, pónganse vergas. Y ya, pues acá, esta estupidez. Y la prueba, pues, para diabetes gestacionales de glucosa de 100 o 75. La prueba de O'Sullivan, que se hace con 50. Esto está confuso también, pero pues no hay pedo. Bueno, la hemorragia de esa de posparto, 500 mililitros, ya se considera como una pérdida sanguínea, pues, algo significativa. Lo leen, lo checan. El del níquel, el asqueroso. Este mero. Lo leen, lo checan, si quieren, ¿no? El de la hemorragia, posparto, oxitocina. ¿Sale? Siempre, siempre, siempre que tengan una paciente con hemorragia posparto, dale OXIWE. No solamente lo usamos para inducir el pinche parto, también lo usamos para la hemorragia, cabrón. Pues, si no, se te muere. Ponte verga. Y ahí la explicación, por qué los demás medicamentos no se van a dar, pendejo. De la paciente con la patología vulvar, que pensamos que era una cándida, el tratamiento es NISTATINAS, pendejo. No es cierto, ya te estoy mamando, ¿eh? Ya, qué culero soy. Y ya se acabó. Se acabó. Dense un aplauso. Dense un aplauso porque esta vez contestamos el 80% de las preguntas bien. Entonces, dense un aplauso, quítense los lentes, agárrense el cabello, agárrense la cara y digan, no mames, tú bien cabrón. Así de cabrón va a estar en el NARM, ¿eh? Estas son preguntas sacaditas del NARM. Son preguntas que la gente, pues, se hace constantemente. Ya voy a cerrar esta mierda. Son preguntas que, obviamente, van a estar presentes ahí en el NARM. Entonces, Dios quisiera, ojalá, que nos avienten preguntas que estamos leyendo aquí igualitas o semejantes para no tener tantos problemas. Y, bueno, esta es la segunda parte de ginecología. Espero que la hayan disfrutado muy bien. Como vieron, pues, vimos preguntas nuevas. Y voy a hacer la tercera parte de ginecología. Ya, cómo no, haciendo NARM a la tercera parte de pediatría. Vamos a hacer una tercera parte de ginecología. Esto, pues, sigue. Y siento que estos temas tienen que estar bien, pues, bien estudiados, bien aprendidos, con preguntas, pues, que nosotros ya nos llevemos a nuestra casa. Ahí a tu cabecita ahí que tienes para que llegues al examen y digas, güey, esto ya lo había visto con el Roger o con Lugo o en algún otro pinche lado. Entonces, muchísimas gracias por ver el video. Suscríbete. Ya me di cuenta, minchisbatos culeros, que el 75% de la audiencia no está suscrito. O sea, mamones, güey. Suscríbanse, no te cuesta nada. Bien que ves mis videos, o sea, pinche perro. Nada, es cierto. Si te quieres suscribir, suscríbete. Si no te quieres suscribir, no hay pedo, no me aguito. Pero échame un like de menos, ¿no? O un comentario como que, Roger, gracias. Pinche malagradecido. Entonces, nos vemos en el siguiente video, en la tercera parte de ginecología.